Hola corazones, no voy a hablar mucho a hoy porque me puse la vacuna del COVID la tercera y creo que me anda dando duro, pero bueno, no quiero estar nomás acostada o sin hacer nada, así que les voy a compartir y voy a hacer algo. Mi nombre es Lidia Ríos y me encuentran como manualidades y más con bilches, ya saben, la que se acuesta en la mesa para que la miren. Miren, vamos a reciclar cartoncito, me compré un mandil, este me lo compré en el dólar y trae este hombre de nieve, miren que bonito. Entonces, este yo tengo cartón, voy a marcar uno, pero lo voy a hacer a mi estilo, lo quiero un poquito más grande que este y un poquito diferente, a ver qué tal nos sale. Bueno corazones, muchas gracias por mirar mis videos, Dios me los bendice, así que manos a la obra, déjenme hacer un dibujo y ahorita se los muestro para que más o menos tenga la idea de lo que quiero hacer. Como les dije, estamos reciclando cartón, solo para mostrárselos, ya dibujé la forma de mi hombre de las nieves, a ver qué tal me sale. El sombrero no me gustó tanto, así que se lo voy a borrar y lo quiero hacer un poquito más grande. Déjenme cortar este y se los muestro. Miren, ya corté mi monito, ahora ya lo marqué acá, ahora voy a cortar, a cortar el del papel cartulina, ok. Según este es mi sombrero, voy a cortarlo y si me gusta, si lo hago y si no, hacemos otro. Veo que al final quedó mi sombrero, así que ya lo marqué, ahora lo voy a cortar. Ya tengo mi sombrero, ahora este lo voy a pintar de negro, ay creo que me corté con las tijeras. Este lo voy a pintar de negro, este es para la tapadera de atrás, ya está listo. Bueno, voy a usar esta pinturita en color negro para pintar mi sombrerito. Y este, ahorita yo creo que el color que le va a distinguir al sombrero, le voy a poner un listoncito. Así que solamente voy a pintar su sombrero de negro. Bueno, ya lo pinté de negrito, ahora lo que voy a hacer es ir armando mi muñeco de nieve. Ojalá y no me equivoque, y luego resulte que en vez de un muñeco de nieve es un gnomo. Pero no, no creo, ok. Me ando limpiando lo que me pinté, me manché de negro. Ok, déjenme arrimar lo demás. Bueno, estas son las manitas y estos son sus pies. Ahora lo que voy a hacer es unir el cuerpo. Ya los tengo cortados, recuerden, así que voy a ponerle silicona caliente para pegar nuestro muñequito de nieve. Vale, ya sabrán. Y ya está. 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 Ahora lo que voy a hacer es pegar mi sombrerito en esta parte. Ahora lo que voy a hacer es ponerle su bufanda. Y ya está. Y ya está. Voy a usar este y se lo voy a poner acá. Y después le pongo dos tiritas que cuelgan para simular nuestra bufanda. Y ya está. 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 Y ya está.